Al cerrarse hoy el concurso, nos vamos a sentar la semana que viene con los diferentes responsables del jurado. Por parte está Adriana Mendoza, que nos acompañó el año pasado, ella la responsable, Leonardo Cieri, y después vamos a incorporar este año también a las responsables de Aguilar San Juan de Iglesia, a la de Aguilar San Juan de Valle Fértil, a la de Aguilar San Juan de San Martín, que son las ventanillas de venta que nosotros tenemos, también como la de Aguilar San Juan de Casa San Juan en Buenos Aires. Y que sea bien federal. La idea es tratar de buscar diferentes personajes sanjuaninos que sepan bien de todo lo que es el tallado, el armado de la ruana. Viste que la ruana de este año, las características son los colores, tienen que ser los colores sanjuaninos, pero no tienen que ser las medidas exactas de la ruana. Puede ser una ruana que sea más corta, que sea más versátil, porque lo que nos hemos dado cuenta es que han pedido muchas ruanas, pero ha venido mucha gente del exterior, y en el momento de llevar su ruana al exterior es pesada. Entonces en su alija muchas veces no se la ha podido llevar. Entonces les hemos dicho que el tamaño va a variar según lo que la tejedora quiera realizar. Lo que sí o sí tiene que prevalecer los colores sanjuaninos y tiene que ir a algún paisaje de San Juan sí o sí. Bien, aquí con los colores sanjuaninos tenemos que tener en cuenta, mirá, ahí estamos viendo imágenes, ahí estamos viendo un telar. Lo que está bueno es, por ejemplo, que los colores sanjuaninos están en la gama del pastel. Colores tierras. Colores tierras. Colores tierras. Tirando el marrón, el beige, algo de veteraba también. También, sí, 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 porque están borrabinos. Ahí está, mirá, ahí está Adriana. Claro, viste, ahí está. Ahí está, ese es el color. Ese es el color sanjuanino. Y el estampado, bueno, muy característico de San Juan. Viste que el año pasado tenían, viste, algún estampado sanjuanino, que la que ganó, bueno, fue la de Pocito, que estaba la que tenía la de Tenguanaco. Sí, sí, sí. Después estaba la otra que había hecho las diferentes también piedras. Es decir, esas son las gamas de colores que nosotros... Ah, y qué modelos tenés ahí. Ah, viste. Está la señora de Fabio, que es Adriana. De Fabio, que es Adriana. Y la de Rubén Oñac. Y la señora de Hermedio. Eduardo Cabrera. Rosita se llama. Muy bueno. Ellas van a estar las tres este año también. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Así que, bueno, y ahí ves a las emprendedoras donde están trabajando en el telar clásico, que es el telar María. Claro. Entonces están trabajando en los diferentes... Ese es el taller de capacitación de Rivadavia. Bueno, ¿los premios? Los premios, bueno, son los telares. Tenemos telares para los premios mayores y algún tipo de innovación, más insumos que ellas van a tener. Y también lo demás que van a poder ellas vender su ruana en los diferentes puntos de venta de Islar San Juan. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! Vé. Gracias por ver el video.